No sabes dónde están. Ni nada. ¿Idea de dónde pudieran estar? Tampoco. Puede ser que me dijo habló de una prima que tenía en el día, pero ya nada más. Lizardo, es que no. Hemos hecho un montón de kilómetros, estamos tras la pista de ello y necesitamos que nos des alguna información más clara. Lo siento. No tanto no sé, no sé, porque sí sabemos que lo sabes. No sabemos nada. Estáis dudando ya de nosotros mucho. No, no, no es dudar. Es que tú no nos transmites la confianza que nosotros necesitamos para no dudar de ti. Estáis dudando con su prima, que está en Elda. ¿Qué le mando más a la prima? Lizardo no puede ocultar su sorpresa. La prima de Diego responde que está esperando a los fugitivos en Elda. Que supuestamente venía hoy. Ya que no vienen hoy, que cuando pasa lo mismo, ¿eh? Pues muy bien, que sale. Muy agradecida. Muchas gracias, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!